La flor de tu labio la corto yo Lo juro por Dios que será pa' mi Porque yo fui quien regó ese jardín Entonces me toca la mejor flor Porque no dejaré que otro venga a cortar La flor que yo regué a mi felicidad Si alguno la quiere cortar me tendrá que matar Porque no aceptaré Tampoco la puedo cambiar, ni vender, ni prestar Me perjudicaré El que quiera un rosal Que haga como hice yo El que quiera un rosal Que haga como hice yo Que después de tanto regar Pude cosechar una linda flor Pudecita En la calle 17 A tu miñola Pudecita Pudecita El día que yo corte esa linda flor, no crean que abandonaré mi jardín Quedan margarita, laria y jazmín, linda como la que se cosechó El que quiera saber cómo hago para regar, yo no le enseñaré mi modo de cultivar Me costó mucho sacrificio, así un rosal bonito para irlo a decir Y esa flor también me parece que me pertenece solamente a mí No crean que mi jardín se pueda margitar, no crean que mi jardín se pueda margitar Que si se secó un mandín, preparo la tierra y lo vuelvo a sembrar Oye, ancho paredes No crean que mi jardín se pueda margitar, no crean que mi jardín se pueda margitar No crean que mi jardín se pueda margitar, no crean que mi jardín se pueda margar